¡Ay, ya vienen de regreso a clases y a mí me encanta tenerlos útiles súper, súper bonitos! Así que yo les voy a enseñar uno que es de arcoiris. A mí me encantan los arcoiris. Yo veo que son súper bonitos. Bueno, lo que vamos a necesitar son muchos resaltadores así. Bueno, nada más tres, no muchos. Y una hoja para poder probar nuestro invento. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro marcador. Espérate. Ahí. Y vamos a agarrar nuestro rojo, digo, o rosado. Espérate, que está duro él. Ok, listo. Entonces, voy a agarrar mi rosado y se lo voy a poner a una esquinita del resaltador. Ok, lo pintamos. Y no pinten todo porque vamos a hacer un arcoiris. Ahí, y lo vamos pintando y... Listo. Ok, ahora voy a agarrar el otro color que voy a usar. Que es un verde. Y... Espérate, que sigue estando duro. Ok, ahí. Ahora vamos a probar nuestro invento. A ver. Uno, dos, tres. Oh, qué cool. Espérate, déjame escribir mi nombre. Ahí, chiquitos. Y miren, así nos quedan nuestros resaltadores. Súper cool para la escuela. Te juro que todos tus amigos van a caer de izquierda. Espero que les haya gustado mucho. Está facilísimo. Está facilito para ti. Y que lo puedan hacer en su casa. Chao. 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 Chao.